Otra vez voy a andar en mi bicicleta, pero ahora les voy a enseñar las plantitas dormilonas, que se llamarán así, porque si las tocas, se duermen, o si estas, por ejemplo, están muy juntas, se duermen las dos. Aunque la hagas más rápido, se va durmiendo más rápido, miren. Se durmió. Por eso se llamaron plantitas dormilonas. Y miren cómo se cierran. Muchos aquí. Es que, miren, está grande, tututa. Acá están las grandes y aquí están las pequeñas. Es que, es que, yo, no, voy a grabarlos a mi papi. Digo, tengo que grabar porque la verdad, es que ayer ni, ni casi todos los días había ni, cuando era yo más chiquita, cuando tenía cuatro o tres o eso, Sí había horas, y antes no había horas, ya las encontré. Pero, sí, ese día había encontrado mamas como una o algo, pero ahora encontré un mampón. No sé por qué, no sé por qué cambia el día y ya. No sé por qué la igual. Y adiós. Adiós. Adiós.